Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por acompañarnos hoy a las personas que estamos aquí en esta sesión y también a las personas que nos acompañen por medio de este Facebook Live. Hoy tenemos el segundo día, la tercera sesión del programa público que viene a partir de la beca catalizadora, la beca que dimos el año pasado. Una beca que se dio gracias al apoyo del TAD Artist in Berlin Program con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco del Fondo Internacional de Ayuda para Organizaciones Culturales y Educativas. Hoy tenemos una sesión con dos de las organizaciones que recibieron la beca del año pasado. Esta sesión se titula Confrontaciones desde la disidencia sexogenérica y nos acompañan Andrea Fonseca, Chaín, Jucuello y Lía Vallejo de la colectiva La Maricada de Honduras, de Carpa, y Johan Mijail, de Lecturas Queer RD, que tenga ediciones de República Dominicana. Entonces vamos a iniciar primero con Johan para conocer un poco más qué es lo que hacen desde Lecturas Queer RD en Santo Domingo y luego conversaremos con la Maricada para después pasar un par de preguntas y hacer la conversación más entre nosotras, más informal. Entonces, le paso la palabra a Johan. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que no voy a poder encender la cámara en video porque he tenido problemas con mi computador, pero espero que mi voz pueda llegar y se pueda entender un poco lo que les quiero hablar en esta pequeña intervención. Yo he escrito un pequeño texto que de hecho es el texto que leí en la última presentación de Lecturas Queer RD, que se estuvo celebrando durante varias versiones en una librería que estás a punto de cerrar también por la crisis del coronavirus, del COVID. Y este texto un poco va a comentar desde un espacio biográfico, político, lo que pues vengo proponiendo desde las lecturas que es lo que da nacimiento a Catinga Ediciones. Desde que pensé en regresar al país me preocupaba muchas cosas. Se abrió en mí un entramado complejo de reflexiones y de recuerdos. Pensaba muchísimo en el Santo Domingo homofóbico y profundamente heterosexual donde había crecido y estudiado mi primera carrera. Pensaba en lo que para mí una infancia y adolescencia homosexual había repercutido en mis maneras de estar en el mundo. Las miradas y las burlas, el rechazo a mi amaneramiento y las grandes murallas construidas en mi entorno familiar y social por expresar un descontento con las maneras hegemónicas de entender la sexualidad y el género. Pensaba en dos cosas. Lo primero era iniciar un proceso de rehabilitación porque sin darme cuenta lo que comenzó como una fiesta terminó en un after complejo donde el cóctel de pastillas parecía alumbrar un camino hacia la muerte. Aquella escritura se había encarnado en el cuerpo y ese mundo de la poesía se confundió en mi piel. El reconocimiento por mi trabajo en esos años de extranjería habían hecho de mí otra persona. Pero por suerte, por suerte, dentro de todo eso convulsionado aprendí a mentir con las travestis que me enseñaron a mentir porque es la única forma de hacerse de verdad, me decía. Despertaba gracias al Mentix y podía conciliar el sueño gracias al clonazepam, pero me salvé. Tuve la muerte y la locura en mis manos y la dejé ir en nombre de ese ensalmo que me llevó a ser mi madre, donde Doña Cuca en la calle 9 de Barrio Nuevo en Villamella, cuando tenía ocho años después de una culebrilla, que es lo que podría comentar en este momento como mi primer encuentro con la muerte. La muerte siempre está cerca de mí, o no sé si la muerte, digamos la ruina, el caos, el fracaso, el error, la ansiedad y el escándalo. Ya aquí pude comenzar a inhalar otras cosas. En nombre de Leguá, que siempre me abre el camino, el aire de Santo Domingo es otro tipo de polvo. El polvo mágico de aquí es otra cosa. En Santo Domingo no hay problemas. Yerba mala nunca muere, decimos aquí. Lo segundo era cómo continuar mi recorrido reflexivo y artístico con todo lo que había aprendido en esos años de migración. Cómo podría continuar poniendo el cuerpo y mis heridas para invitar a las otras a poder imaginarse fuera de la doctrina hegemónica del sexo y sus continuidades en las narraciones masculinas, neoliberales y coloniales. De qué manera podría aportar en la circulación de micropolíticas desde el activismo artístico en República Dominicana, ahora de manera directa y presencial. Ya no estaba colectivizándome, por ejemplo, con la Sofía Devenir, activista e historiadora travesti, que nos encerraba en su casa, en el barrio Mato Sur, para explicarnos lo urgente que se hace que seamos nosotras mismas, las que potenciemos una memoria de nuestras existencias y sobre todo una pulsión escritural y estética de nuestro deseo. Ya no estaría con la José Carlos y su discurso transfeminista en relación al trabajo sexual y al VIH o a la Jorge Díaz, con la que escribí un libro Inflamadas de retórica, escrituras promiscuas para una tecno de colonialidad, que aunque nunca nos llevamos bien, porque esa es terrible, la mejor en todo, sabíamos que la amistad también puede ser una estrategia política para inventarnos tiempos y espacios, que era la amistad y la actualización constante de los afectos, con sus complejidades, lo que nos ofrecía caminos hasta ese momento, que hasta ese momento las activistas de la disidencia sexual que colaborábamos con el colectivo utópico de disidencia sexual Pubs entendimos como metodología de hacernos un lugar de resistencia en la heterocultura. Ya aquí, en Santo Domingo, logré rápidamente armar diferentes proyectos que tenían que ver con lo que vengo insistiendo. Mientras comencé a planear personalmente mis ideas, los comentarios que comenzaron a llegar hasta mis oídos era que estaba loca, que me cambió el acento, que había subido de peso, que tenía que bajarle un dos al discurso, porque no se me entendía. Todo esto de nuevo me regresaba, aunque sea un pleonasmo al regreso de un Santo Domingo que agencia sus maneras de producción cultural sin valorar casi nunca el pensamiento crítico, las diversidades y disidencias corporales, cognitivas y sexuales. Un mundo masculino y heteronormativo que se refleja en el Museo Público Cerrado, los mismos hombres de la macropolítica partidista, ambiciosos de poder porque ahí solamente ven dinero, lo pintoresco de las yipetas, la suspensión constante de la energía eléctrica, el extractivismo, la crisis ecológica, la heteronormatividad, en contradicción con un panorama interesantísimo en las personas un poco más jóvenes que yo en reivindicar de manera más activa su existencia negra y afrodescendiente, las mujeres modernas y cierta mano dura a la cultura del femicidio. En todo ese collage de emociones, salud, deseos, nostalgia, nacen las lecturas queer, que fue y se realizó hasta un quinto volumen y está detenido el proceso, digamos, presencial. Hemos seguido trabajando a través de su plataforma de Instagram, básicamente, que les voy a compartir en la pantalla para que puedan ver algunas cosas que hemos hecho en este tiempo y dentro de esas cosas también algo que ya hemos realizado con los fondos de esta beca. Un espacio que levantamos con el apoyo de la librería MAMEI y todas las que iban y querían participar de una instancia que pretende en su pulsión molecular poner en tensión el panorama heterosis del evento cultural dominicano. Las lecturas queer es eso, pero también es una investigación activista y performativa que yo estoy haciendo. Esto es también una performance que en su versión de llamamiento público deviene en una especie de asamblea constituyente, como me gusta decir a mí, donde el sujeto Zul Walter no puede hablar y en esa y en esa habla invitar a una escucha atenta y profundamente política de una investigación que encabezo, cuyo objetivo es generar una publicación que desde una contradicción atemporal me permita proponer un archivo documento disidente sexual sobre, entre comillas, las prácticas queers en República Dominicana hoy, que es, y les voy a comentar un poco, que es también hacia donde van dirigidos los fondos de la beca. Desde la interpretación y la especulación, desde ahí trabajo en esta investigación, de sus posibilidades en la escritura, la fotografía, el cine y el teatro. Las lecturas queer están en su pulsión conceptual, intentando ser más que un recital y por ello nos ha interesado en las versiones que han ocurrido, ir proyectando registros y archivos audiovisuales de otros artistas heterosexuales latinoamericanos, además de hacer cierres con intervenciones performativas, con shows drag queens, etcétera, porque entendemos la necesidad de promover manifestaciones y producciones que pongan las subjetividades que están fuera de las identidades rígidas como centro de encuentro del cuerpo, poniendo en tensión la idea del cuerpo nacional de un estado dominicano asesino y empecinado en continuar negando nuestras existencias y esencias raras. Demostrar que somos determinantes e importantes en la toma de decisiones de la vida pública. No es cierto que lo queer aún en su escritura y pronunciación alterada del inglés, es decir, queer con C, pueda contener todo lo que significan los cuerpos y energías que están involucradas en esto de las lecturas queer y catinga ediciones, sobre todo porque sabemos que el racismo y el clasismo existe, pero es un punto de partida para tratar de hablar de lo que olvida la diferencia sexual y su mandato heterociscolonial. En ese mismo sentido de reflexión, me gusta pensar que estos proyectos van afectando a otras personas y que hay mucho interés en pensar ese tiempo como posible lugar, digamos seguro, entre comillas y cursivas, un espacio seguro, con cuerpos que están en fuga sobre los cánones de las valoraciones heteronormativas. Aquí en lecturas queer y catinga ediciones nos interesa encontrarnos con otras personas negras, con otras personas amaneradas, con lesbianas masculinas, con mujeres, con las que también se deprimen, con las intensas, las que sufren porque quieren deconstruir el amor, a las que dejan en visto, a las que no quieren ser penetradas, o a las que tragan todo, las que quieren que todo estalle, las travestis, las trans, las no binarias, las género fluido. Les voy a compartir en la pantalla un poco el sitio... Bueno, acá pueden entrar a la página web de catinga ediciones, este es el logo, donde hemos publicado una serie de fanzines que pueden acceder a él con escritores dominicanes, negres de la comunidad lgbtq y plus, están en descarga gratuita. Un poco esta imagen es el inicio de la investigación en la cual se extiende el hecho de las lecturas queer, porque lo que he hecho es una acción de construir este evento público llamado lecturas queer para entonces conocer y encender una escena, construir una escena de personas que están hablando desde las diversidades de disidencias sexuales en un contexto dominicano. Y en primera instancia, esta investigación que está todavía en proceso y que esperamos publicar en lo adelante, pues va a poner en evidencia estas escrituras, estas lecturas de estas personas que han formado parte de las lecturas queer. Nosotros estamos muy emocionados y realmente agradecemos a las personas involucradas en este proyecto, en esta beca, porque obviamente estamos acá en República Dominicana con una orfandad institucional y también agradecemos a las personas involucradas en este proyecto. Johan, creo que te perdimos por unos segundos. No sé si estás por ahí. Vamos a darle un par de minutos a ver si vuelve. También aclarar que Johan tiene un problema técnico y por eso no se está viendo la cámara y solo escuchamos su voz o si alguien cree que se desconectó. Bueno, hagamos una cosa, sigamos con la maricada y si Johan regresa, pues le dejamos como terminar a donde estaba, pero para no quedarnos así en blanco, es que le cedemos la palabra. Hola, sí, esa fue mi hija. Hola, nosotros somos inicialmente en este momento del tiempo y el espacio, la maricada. Y más o menos vamos a empezar pues leyendo nuestro posicionamiento que básicamente resume ahorita en este tiempo lo que somos o que buscamos. Bien, la maricada surge precisamente por la necesidad de juntar, nombrar, posicionar y reconocer el trabajo de creadoras y creadores de la comunidad LGBTQ+, y de la disidencia sexopolítica. Bueno, analizarnos, conocernos desde nosotras, nosotres, nosotros contra la hegemonía heterosexual que precisamente pretende evaluarnos o validarnos o clasificar incluso nuestro trabajo, siempre imponiéndose para hablar por y de nosotras, nosotres, nosotros. Colectiva La Maricada es un espacio separatista contra la estructura racista, patriarcal, eclesiástico, religiosa, capitalista, misógina, heterocisnormada y homonormada. Aclaramos que no aceptamos proyectos de trabajos, de colaboraciones que alaben, respalden e inciten a mantener estas estructuras y sistemas de opresión que históricamente han aniquilado, censurado y violentado nuestras existencias. Somos un espacio inmaterial, autónomo, autogestionado y antiacadémico en constante cuestionamiento que desea construir redes colectivas con otras posibilidades de ser y de habitarse no hegemónicas. Invitamos a todas esas otras existencias con la misma necesidad de imaginarse posibles en otras realidades a crear y compartir sus obras en esta plataforma digital de creación Marica, Torta, Trans, Traba, Culera, Queer, Monstrua, Disidente. ¡Existimos, insistimos, resistimos! ¡Revenida cada día! ¡Muchas gracias! Bueno, básicamente también esta es una dinámica de nuestro posicionamiento, que no haya vocería, sino que entre todas y todos podemos hablar y nada, eso. ¡Mija! ¡Ya viniste! Creo que mija ya vino. Yo te quedaste con algunas palabras sin decir. Acá estoy, sorry. Acá estoy, acá estoy. Se fue la conexión. Estas son las cosas que suceden con la virtualidad. Tranquilo, si quieres continuar, dale de una. No, en realidad es solamente invitarles a que pueden visitar la página catinguediciones.com. Ahí van a poder descargar una primera ola de fanzines que se han publicado y luego vamos a estar colgando, con esto ya sí se hizo con los fondos de la beca, los registros de este primer encuentro que se llamó Desobediencias. Igual me gustaría decir que este encuentro fue un encuentro, aunque abierto, o sea, un evento mixto. Sí estaba pensado en pensar el racismo, la decolonialidad, la disidencia sexual, desde corporalidades que están en un contexto latinoamericano, pues hablando sobre esto. Y ahí tuvimos cuatro actividades, cuatro mesas. Una se llamó Carne Negra, Futuro Negro, Pensamiento Negro Radical, que fue dirigido por Iki Yos Piña, Narváez Funes, que es una activista negra, trans, venezolana de Barlovento, que está en resistencia, ahora está viviendo en Barcelona, y fue sumamente interesante y potente saber de que es posible imaginar mundos donde el racismo aparece en cierto sentido desdibujado en relación, digamos, a la centralidad de pensar los cuerpos negros, los cuerpos afrodescendientes, también pensar que estos cuerpos que están destinados, digamos, a la muerte, al exterminio, al genocidio colonial que todavía está presente, pues postular, digamos, un futuro para estas corporalidades, imaginarlo también está bastante potente. Pronto vamos a subir el registro de esta presentación. También tuvimos otra sobre Blackface. Este fue con Astrid González, que es una investigadora y artista visual afrocolombiana, donde hizo un recorrido sobre el Blackface desde la cultura, digamos, norteamericana y cómo el Blackface se ha utilizado también en diferentes momentos históricos para producir segregación desde lo racial y también en un contexto específico de Estados Unidos, cómo el Blackface se utilizó para un poco, a través de los medios de comunicación, o mucho, a través de los medios de comunicación, para representar de forma ridícula y de forma como gente presosa a las personas negras en la época más fuerte de la segregación racial en Estados Unidos. Y también tuvimos otra mesa sobre drag queen y resistencia afectiva. Este fue con la Walpurris Gara, que es Benjamín Martínez, que es de México, que hace un drag político y generó una crítica relacionada al drag queen desde ese espacio más neoliberal, norteamericano, blanco, delgado. Esta estética también femme, que muchas veces reproduce muchas lógicas heteronormativas y también ideales de belleza que no están, digamos, nuestros cuerpos representados ahí. Y yo también dirigí una mesa, un encuentro que se llamó Poética Sanal, ese amor vegetal, que un poco hablo sobre una serie de trabajos que tengo, investigación relacionada con los imaginarios contrasexuales, donde pongo el culo como un centro de espacio, digamos, de reflexión crítica al régimen heteronormativo. Aquí es interesante, y lo voy a decir, son de chiste y de chisme también, que una persona blanca comentó dentro de la publicación que hicimos por el Instagram, les invito a entrar, lecturasqueerrd, y comentó como que estábamos hablando de todos estos temas y utilizábamos fondos, digamos, que venían desde Alemania, etc. Y me gustaría ya en el momento de la pregunta, las respuestas, un poco profundizar sobre eso y que hablemos, porque creo que es importante, sobre la redistribución de las riquezas, un poco también como hay una cosa política y que nos interesa, es igual estamos en resistencia, digamos, a una hegemonía, entendemos y tenemos la claridad de que es necesario generar estas instancias y participar de ellas, un poco pensando en el gesto político de la redistribución de las economías y cómo esas economías también pueden ayudar, digamos, a que se construyan espacios políticos donde podamos pensarnos colectivamente. Hasta acá voy a dejar la intervención. Muchas gracias. Bueno, justo planteamos iniciar esta conversación, y que sea más una conversación, ¿verdad? Así que invitadas a tener el micrófono abierto para ir interviniendo conforme vayamos ahí conversando un poco más. Cuando conversamos hace una semana, que tuvimos como un primer acercamiento para conocernos y todo, hablamos un poco como de esta posición política que ustedes enuncian desde estos manifiestos y esta lectura, que inevitablemente nutre este proyecto, o es quizás como el corazón o el deseo o desde donde se mueven los proyectos. Entonces, creo que nos interesaba mucho conversar cómo esa posición política también se ve reflejada en la gestión que hacen. Como Johan planteó en un momento incluso el cuestionar la idea de institución, de organización, de lo que se entiende como espacio relacionado a las artes, que también inevitablemente tiene una carga colonial, una carga heteropatriarcal muy fuerte. Entonces, quería quizás como desde su lugar, desde donde ustedes trabajan, pensar un poco esto y conversemos como cómo eso les ayuda a ustedes o les impulsa a ustedes a gestionar desde un lugar distinto, a trabajar en cómo hacen las cosas desde un lugar diferente y desde esa resistencia también. La dejo puesta ahí sobre la mesa para quienes quieran empezar a pelotear un poco estas ideas. No todas a la vez. Yo creo que ya lo dijeron de alguna manera porque sus posiciones son como muy explícitas, pero tal vez en el día a día, en esa cotidianidad del hacer, si tal vez nos pueden como ayudar a entender, acercarnos más para que ustedes trabajen. Pues sí, al final es eso, pues, es muy real y como la pequeña búsqueda que hay es justamente de empezar a imaginar que alguien piensa en que existimos o que existimos o que podemos vincular con otras personas iguales o no iguales, pero con coincidencias políticas y de pensares y de sentires y que entender que a veces justamente es simplemente, como decían, no lo siento como solamente una diferencia, sino un asunto de posibilidades, porque no es como que estamos intentando cambiar una totalidad, sino es como un pequeño reconocer y nombrarse. Yo por eso me siento como muy identificada con la idea de que con lo que decía mi hija, que al final estas diferencias no tenemos mucho acceso, entonces repensarse cómo se distribuyen las riquezas y el asunto para que nosotros sigamos trabajando y cómo podemos ir reclamando espacios, con qué alianzas y colaboraciones también. A mí me parece sumamente interesante esta pregunta y también lo pienso desde la encarnación también de esos proyectos de que si bien hay un pensamiento que se da en un lugar abstracto, artístico, dentro de un pensamiento político, pero también esta posibilidad de manejar recursos para hacer proyectos, justamente también, al menos a mí, al momento de que recibí la beca, para mí una de las prioridades fue en primera instancia tener una cantidad de esos recursos para dividirlo entre mis amigas trans, entre mis amigas negras, entre mis amigas activistas que estaban en situaciones precarias, porque muchas veces, o que viven en situación de precariedad, porque muchas veces ya podemos hacer un proyecto de investigación dentro de estos lenguajes tan complejos del arte contemporáneo, por ejemplo, del activismo crítico, de la misma literatura, de la misma poesía, pero muchas veces no tenemos con qué pagar el arriendo o estamos en situaciones sumamente complejas. Entonces yo creo que también uno de los aprendizajes que he tenido como en este proceso ha sido eso, de que, por ejemplo, no sé, con Catinga, cuando iniciamos el proyecto, básicamente con recursos que la gente donaba por un fondo que abrimos, dentro de esas publicaciones que sacamos, habían dos personas trans, por ejemplo, Juan Oju es uno de los autores de Catinga Ediciones, y también estaba Agatha. Para mí era también importante cuestionar el hecho de que era más interesante generar una ayuda o una colaboración de publicación de una fanzine, de una librilla, o, no sé, invertir esos recursos, por ejemplo, en sus tratamientos hormonales. Entonces yo creo que algo mucho más interesante en relación a eso, de cómo podemos realmente afectar las vidas de las personas que están en estos espacios, llamémoslos de minorías, más allá de los proyectos, como de esa obsesión también, como de la productividad, de tener un resultado, y de mostrar algo, como esta cosa de la materialidad. Entonces yo creo que eso también es sumamente interesante cuando uno trabaja desde los espacios de la disidencia, cómo nuestras vidas, nuestra piel, nuestras corporalidades están dentro de lo que queremos plantear y desarrollar como proyectos artísticos políticos. Claro, porque eso, eso yo inevitablemente lo conecto con lo que dijiste antes, de cuestionar el uso de esos recursos, ¿verdad? Y desde estas plataformas que operan como desde un lugar, como desde una frontera entre el arte y la vida, cómo podemos realmente insertarnos, ¿verdad? En esa, y accionar cosas desde ese lugar para, pues, gestionar y trabajar desde lugares que quizás en otros espacios nos permitirían, o no existiría esa posibilidad. Yo creo que eso, esto lo conecto mucho como con este cuestionamiento de los recursos y de la redistribución, y también de cuestionar mucho como esa misma necesidad de nuestra productividad. Y creo que eso también nos lleva a una pregunta que teníamos nosotros, que inevitablemente ustedes trabajan con comunidades que tienen, bueno, nosotras, sí, Pablo, perdón, que nos interesa mucho también como conocer un poco más de su contexto y pues darle a conocer a las personas que nos están, que nos acompañan hoy, un poco más de cuáles son las urgencias de las comunidades con las que ustedes trabajan y cómo consideran justo que operar desde este lugar y que incluso como utilizar el espacio del arte, cómo consideran que eso, que eso contribuye o tiene un impacto hacia esas comunidades. Creo que, creo que es interesante que ustedes también están en esta, o sea, son proyectos activistas de resistencia, pero también desde, desde una idea expandida del arte. Entonces, quisiera también como, como que nos contaran un poco de eso, con qué, desde dónde trabajan para atender esas urgencias y cómo consideran que se genera un impacto desde este lugar. Sí, en ese sentido, en la misma línea de lo que compartía mi hija hace un ratito, creo que nosotros y nosotras también compartimos como esto en el sentido de que quizás uno puede tener la mentalidad de tenemos tales proyectos pensados, vamos a hacer tal cosa, pero nos encontramos con situaciones completamente diferentes o cosas que se presentan a lo largo de lo que estamos pensando, que quizás los fondos hay que usarlos por otra cosa y algo que comentábamos nosotros básicamente era que ahorita la gente en la pandemia, o sea, el contexto económico que estamos, sobre todo la gente racializada y la gente LGBT y QMAS, necesitamos comer. Entonces, es como algo muy simple y yo le decía como algo tan sencillo como obtener un empleo sin, o sea, ahorrándonos el discurso de qué significa tener un empleo y cómo funciona el capitalismo y todo eso. Obviando eso, la necesidad de tener dinero para tú acceder a salud, para tú acceder a comida, para tú tener una vida más o menos. la privatización de todo y todo eso y cómo nosotros las personas LGBT se nos reduce la posibilidad de acceder a eso. Los sistemas de salud completamente militarizados, por ejemplo, el tema de los prejuicios en los espacios que se supone que tienen que ser seguros y básicamente que algo que nosotros compartimos y que es parte del sustento de este proyecto es que no existen como espacios seguros para nosotros. O sea, tú te la calles y tú no te puedes sentir seguro ahí porque no sabes quién te va a amenazar, quién te va a censurar, si te va a pasar algo y si te pasa algo, ¿cuál va a ser la respuesta a eso? El discurso en los medios. O sea, tanto, no solamente la violencia estructural por parte del Estado y todo eso, sino también los imaginarios de la cultura. O sea, ¿qué dice la gente común? ¿Qué dice el imaginario colectivo? El tema del cristianismo y la religiosidad en el sentido general que muchas veces fomenta los discursos de odio y todo esto. Entonces, básicamente, la maricada se gesta como un espacio alternativo a eso. No podemos decir como que un espacio seguro porque también nos cuestionamos eso de los espacios seguros. Pero sí, un espacio alternativo para acceder a aquello que quizás la persona LGBTQ+, sobre todo en el ámbito artístico, no hemos podido acceder porque quiénes son que dominan los espacios, por ejemplo, de los museos, de los centros culturales, cuáles son las obras que se proyectan ahí, las publicaciones literarias. Entonces, todo eso es como una, nosotros estamos haciendo una contrapropuesta precisamente, igual que Lectura Squir, ya dentro de todos los proyectos que tenemos, por ejemplo, la revista, ahorita con la línea de ropa, diseñada por personas lesbianas, por mujeres lesbianas, entonces, como estos otros proyectos que son para crear espacios de diálogo, sociabilización, sociabilidad, y también activismo ahí, o sea, todo vinculado directamente, diría yo. Yo creo que la insistencia que hemos tenido desde Lecturas Queer y Catinga Ediciones justamente ha sido un poco construir un camino de pensar desde un espacio afrocentrado, si se puede, aunque igual cuestiono mucho esto de afrocentrado, pero la potencia de qué significa de que personas no heterosexuales, de que personas afrodescendientes, personas negras, personas racializadas se encuentren a pensar qué significa eso tan complejo que se llama identidad y cómo sus cuerpos están atravesados también por una serie de cosas particulares que no ocurren en otros cuerpos. Yo creo que ese ha sido como uno de los grandes motores para que todo ocurra porque como decía hace un momento, la República Dominicana es un país que su base está en estructurar un Estado-nación profundamente racista y las manifestaciones en que se produce el racismo también están en los espacios culturales. O sea, pensar, subjetivar desde una crítica a la heterosexualización del discurso, al racismo como, digamos, espacio estructurante de los cuerpos que habitan en este territorio y construir y construir eso. Vuelve a nosotros, ya vuelve. Se ha generado un interés por el tema de la poesía, o sea, una persona negra, empobrecida, en un contexto dominicano que se interesa por la literatura pero quizás no ha podido acceder a una formación digamos, académica por las cosas que sabemos, la motivación que le da de ver una publicación aunque sea en formato impreso, de que se le respete como ser humano pero también como persona creativa, yo creo que eso también hace un cambio en la persona que es importante y yo lo veo, me doy cuenta cuando veo que las personas que se han ido involucrando tanto con lecturas queer y con Tatinga Ediciones pues han continuado ejercitando su producción escritural y yo creo que es sumamente importante porque nos han dicho que ser negre es ser un pueblo sin escritura y yo creo que la escritura es un espacio fundamental sobre todo para poder imaginar un mundo digamos más amable para bueno nos dejó flotando una hermosa mi hija sí ya hablé terminé te hemos perdido varias veces yo veo el silencio no, no es que veo este silencio no, justo estaba pensando esto justo que decías que tenía esta pregunta en la cabeza escuchándolas hablar que por qué desde el arte verdad y creo que es como que lo respondiste un poco con esto que contabas verdad de ejercer una o por qué desde las prácticas artísticas como expandamos la idea de arte prácticas artísticas y más allá como desde esa creatividad como que quería también como compartir eso por qué insistimos que era la pregunta que nos hacíamos ayer por qué insistimos en trabajar desde esas prácticas artísticas y qué nos aportan para continuar con este trabajo y para posicionarnos desde estos lugares y creo que esto que estaba diciendo justo pues me me remite mucho a esta pregunta que he tenido mientras has escuchado hablar y no sé si dale sí también nos adresa ahora posicionamos mucho simplemente crear porque se supone y se piensa que las personas LGBT siempre somos problemáticas tontas drogaditas enfermas etcétera pero que no podemos gestar pensamiento que no podemos gestar creación que no podemos plantear diálogos ni posibilidades entonces nosotros muchas veces posicionamos más allá del arte el crear porque también el arte se ha quedado en una categoría muy elitista muy academicista muy occidente y muy blanca donde generalmente cuando pensamos en arte ¿en quién pensamos? ¿en un pintor? ¿qué Picasso? ¿qué el Bosco? y generalmente son como hombres y son hombres blancos entonces más allá de la idea de arte o de la creatividad es como la creación porque se puede crear desde desde todo desde el cuerpo desde el maquillaje desde una palabra desde cualquier línea que pueda expresar algo que no está ahí todavía o que puede conectar con otras cosas entonces nosotros más que arte empezamos a posicionar lo de la creación tenemos la capacidad de crear desde lo que se supone no podía crear me hace mucho sentido disculpa ¿alguien iba a hablar? dale bueno me hace muchísimo sentido lo que lo que dice Elía yo particularmente me gusta hablar de flujos de artisticidad por lo mismo que lo mismo que está planteando Elía porque yo creo que el arte bueno esta frase el arte es burgués lo otro es política también en los flujos de artisticidad podemos encontrar un espacio político y un espacio político que vaya a cuestionar esas maneras hegemónicas en las cuales se ha construido o que o conceptualizado esa significación de lo que es lo artístico pero yo creo también en eso de que regularmente cuando se habla como también decía Elía sobre lo LGBTQI plus o diversidad sexual disidencia sexual solamente hay una obsesión que tiene que ver con el tema de obtención de derechos por ejemplo matrimonio igualitario etcétera etcétera dentro de estos flujos podemos demostrar que también una manera de desmontar digamos ciertas hegemonías también es necesario cuestionar la heterosexualización del discurso porque la heterosexualidad es el lenguaje y el lenguaje está lleno de palabras que nos están matando porque no solamente está la esta discriminación que es literal porque por ejemplo aquí en República Dominicana es impensable hablar de digamos de por ejemplo matrimonio igualitario o que personas LGBT públicamente puedan acceder digamos a espacios del poder también cuestionando qué significa como ese deseo de tener poder pero también dentro de los lenguajes de la escena artística cultural dominicana o sea cuando Lea se alusiona a la pintura y todo lo que eso significa por ejemplo también hay ahí algo que está hablando sobre una cosa que tiene que ver con la virtud etcétera entonces somos corporalidades que tenemos un cuerpo y ese cuerpo significa algo históricamente yo creo que dentro de esta idea de los flujos de artisticidad pues hay una reivindicación de los cuerpos más allá de este sistema o deseo jurídico y de obtención de derechos que está bien es necesario obviamente pero justamente hay que cuestionar ese adotrinamiento a la heteronormatividad porque muchas de esas políticas relacionadas con los derechos están reproduciendo lógicas de la heteronormatividad ese deseo no sé por la idea de la familia la idea de la adopción esta cosa ahí muy muy normativa que está también dentro de lo que se llama LGBTQI plus una cosa también interesante es que esto no pasa de manera casual también todos estos discursos de los LGBT de la diversidad sexual y todo eso vienen del norte también aquí por ejemplo en República Dominicana el activismo que regularmente se hace y el que circula por los medios de comunicación por las redes sociales en la boca de la gente es todo esto de las ONG aquí yo por ejemplo tuve una situación hace poco que voy a aprovechar la instancia para decirlo donde yo hago un taller de escrituras e imaginarios y trabajé con una organización internacional que supuestamente vela por los derechos de las personas LGBT y el taller que estaba impartiendo de escritura iba sobre estas imaginaciones de personas de la diversidad de la disidencia sexual y de género cuando nos encontramos con los resultados del taller con palabras que utilizaron los participantes de la experiencia maricón marica pájaro pájara todas esas palabras que estos jóvenes estaban reivindicando como pensando en esta cosa de la apropiación del insulto y si ya tomo el insulto como algo que no me afecta y ahí un poco se desdibuja el daño que puede causar esa palabra esta organización internacional que supuestamente vela por los derechos y por las existencias de las personas LGBT QI plus dijo que todas esas palabras tenía que sacarlas de ahí es decir que una marica dominicana negra que se identifica como negra como pájara y como desde todas estas palabras que utilizamos dentro de este contexto no se podían publicar porque esta organización internacional no lo permitía entonces una se pregunta en eso como que estamos que está pasando y claro esas lógicas del norte de las ONG muchas veces están en un proceso de higienización de nuestras corporalidades higienización de nuestros deseos etcétera entonces yo creo que hay ahí a través de lo artístico también un espacio pues de cuestionar este pacto heteronormativo que muchas veces está también dentro de las comunidades de las minorías sexuales y de género sí justo creo que bueno parte de la del de de otorgar esta beca también es justo para intentar como contrarrestar un poco esa esas expectativas o esas ideas o y más bien partir como de la confianza y de de que cada organización pueda desarrollar justo el trabajo que quieren hacer con esa libertad para que atiendan a este tipo de 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 temas en sus comunidades que inevitablemente ustedes son quienes mejor entienden y mejor saben y mejor pueden construir un lenguaje desde esa localidad y no tanto como decís desde el desde una herencia que inevitablemente viene del norte o viene de lo que llamaban occidente verdad como una cuestión que continuar repitiendo lógicas coloniales eh y tal vez estaría interesantes y brevemente nos cuentan bueno yo creo que Johan ya más o menos nos dio una pasada pero tal vez hacer hincapié en cuál fue el proyecto que se propuso para esta beca en específico y y bueno que aprendieron a partir de ese de ese proyecto creo que nosotras también una de las de las cosas que que defendemos mucho es que inevitablemente van a van a haber imprevistos y por eso pues la beca tiene cierta flexibilidad porque surgen surgen situaciones que quizás no habíamos previsto entonces nos interesa un montón es compartir que compartan también con con nuestros públicos cuál fue el proyecto que propusieron y al mismo tiempo como qué surgió en el camino o qué ha ido surgiendo porque todavía están en proceso y en medio del trabajo entonces no sé si hubo como algunos aciertos o retos que no habían previsto o sorpresas que tal vez fueron positivas que quisieran compartir e incluso pensándolo también como para alguien que quisiera iniciar o continuar o o tener conectar con ustedes exacto conectar con los proyectos que están realizando que que ahí sabemos que que hay gente que está intentando también iniciar ese camino como que que aprendizajes pueden compartir para para que quizás a otras personas también se les haga un poco más generoso ese camino ¿verdad? Bueno nuestra idea inicial era como recuperar un espacio del estado que tienen un montón de edificios abandonados pero en Honduras en un contexto en que vimos que hay un arco presidente es bien complicado trabajar con una entidad gubernamental entonces lo que por lo que hemos optado momentáneamente es buscar un espacio que no sea el estado con la plata de la beca podemos pagar una renta y tener un espacio donde vamos a operar mientras buscamos los espacios que están alrededor del centro histórico que está en condición de abandono básicamente hay unas iniciativas del BID que tienen otros intereses como privados pero nosotros lo que creemos es como donde nosotros vivimos rescatar un espacio y desde ahí como hacer actividades con la comunidad pero en este contexto no es así nomás esto es por un momento lo que podemos hacer es tener un espacio pequeño y ahí como nos queremos ir como expandiendo digamos poder tener este dinero nos permite como hacer muchas de las actividades que teníamos en mente que o sea sin dinero no se hace nada básicamente nosotros siempre hacemos las cosas autogestionadas porque digamos lo que yo quiero decir no les parece a la gente del museo no les parece a la gente acá así que me queda a mí buscar donde yo poner mis cosas y decir lo que yo quiero sin que a mí me censuren porque ya me ha pasado por porque no soy etero y no soy un señor de 40 años es que complicado no soy un señor de 40 años blanco además sí es bien complicado entonces en esa misma línea lo que hemos venido haciendo o sea desde nosotros pues o sea yo he tenido que buscar mi espacio pero sé que hay un montón de gente LGBT haciendo cosas que no se les da el espacio para que ellos muestren y mientras hay unos espacios institucionales se les da siempre a la misma gente que bueno ya todos sabemos qué cosas como tomar la luz pues sí gestionantes de nuestras realidades siempre trae ese tipo de verdad de retos gigantes y por ejemplo qué tipo de actividades o de espacios o de dinámicas talleres que ustedes hacen son el tipo de cosas que solo ustedes podrían hacer y que quizás como decís el museo no va a estar de acuerdo con que se hagan tenemos como intereses muy diferentes a lo institucional digamos porque ajá no vamos tanto a lo estético sabemos que las personas que pasan por ciertas situaciones tenemos todo más que decir que a la gente que se les da la oportunidad de presentar las cosas entonces vamos más por esa línea nos interesa mucho la formación de personas LGBT porque aquí hay muy pocos espacios de formación artística mucho menos que sean accesibles para personas que no son heterosexuales o personas como que o sea que la gente que hace arte pues tiene privilegio de una chamba y además tiene como el tiempo para poder hacer sus cosas porque uff si no es la policía son los mares exacto es increíble mientras estás pensando en sobrevivir no estás pensando en formar correcto entonces lo que queremos hacer es acercar todas estas herramientas a las personas que si tienen mucho que decir pero no tienen quizás los medios y como servir de plataforma para esto y es real nosotros no somos todos sino que queremos abrir a la gente que quizás no pueda si por eso quizás la primera como actividad como grande costó tanto porque estábamos como haciendo un paneo y la idea es empezar como investigaciones y vinculaciones desde la localidad de gente que está haciendo cosas y que al final como si estamos dispersos no somos tan fuertes entonces empezar como a hacer una red de conectar a todas las personas porque definitivamente hay mucha gente creando todo más espacio hacer un puente como para conectar a estas personas un poco yo hablaba en el principio sobre el proyecto que postulamos la idea es generar una publicación una interpretación de esas de esas de esas corporalidades esas escrituras esos gestos artísticos que ocurrieron durante las actividades que se hacían en las lecturas queer y un poco también extendiendo este ejercicio a la idea de construir una ficción de una escena o de un escenario de lo queer dentro de dentro de un contexto dominicano porque no lo hay no hay no hay acá en Santo Domingo no se ha hecho o no se hace prácticamente publicaciones relacionadas con corporalidades de la disidencia sexual y desde el cuestionamiento también de las prácticas racistas que también están dentro de las discursividades que circulan regularmente digamos en las poéticas en la literatura entonces la idea es generar esta publicación ya habíamos hecho también este encuentro de desobediencias y yo creo que el aprendizaje es como también como decía el chique o sea no vamos a esperar que la institución que el poder los gobiernos nos den nos den digamos lugares donde estar hay que inventarlos es algo así como no tenemos un espacio no tenemos un tiempo por eso tenemos que inventarlo y un poco también construir estas escenas a través de esta publicación es interesante y es potente porque o sea para una persona que jamás pensó que iba a ser valorado en relación a digamos como una profesionalización de lo que es la literatura o por ejemplo una drag queen que jamás pensó que iba a participar de una publicación pues eso eso es importante también porque eso genera una sensación como decía en algún momento de bienestar y de ánimo entonces dentro de tanta desesperanza pues enfocarte como en algo que pueda ser como visto materialmente desde tu creatividad es algo bastante potente porque pues muchas personas están siendo vulneradas constantemente dentro dentro de este sistema heteronormativo y cisgénero y eso también afecta mucho el ánimo el ánimo la autoestima o sea no es casual las estadísticas están ahí sobre los los asesinatos que ocurren siempre acá en República Dominicana personas LGBT los suicidios también entonces esa vulnerabilidad pues yo creo que que un poco se desdibuja un poco desde un espacio muy micropolítico se desdibuja pues cuando ocurren estas instancias sobre el proceso estamos en ello estamos en ello estamos levantando esas escrituras y yo creo que para la fecha ya vamos a tener la publicación impresa porque hasta el momento pues ya se han enviado los textos pero yo creo que que no ha no ha ocurrido como algo que sea que diga como guau algo falló porque como es algo tan específico y prácticamente ya lo que teníamos que gestionar era cómo organizar esas textualidades esas imágenes para la publicación pues no no ha sido tan complejo en relación en relación a eso y que sigue o sea ahora a futuro dentro de un tiempo cómo consideran que lo que están haciendo ahora se va se va a expandir o se va a transformar en el tiempo hacia dónde podría ir básicamente imaginar ese posible futuro la pregunta que nadie quiere porque el futuro no existe el futuro no existe pero sí cuál futuro los pregunto como inquietud nuestra también porque creo que desde teorética pues gestionar desde esa vulnerabilidad mañana no morimos en un taxi colectivo en serio intentamos hacer hace poco para el 14 en el marco de nuestra propuesta de proyecto contra diálogos sobre contrapropuestas de amor ahí una intervención urbana y se secaron unos tipos intimidantes porque se sentían ofendidos por el contenido maricón de la intervención pública y amenazaron con nuestra vida haciendo bromas de los felicitos que han habido hasta ahorita en Honduras de uno en específico que fue en un cuartel en la esperanza de una chica que violaron y mataron y quisieron inculpar de que era suicidio Keila una enfermera entonces hicieron bromas de eso la policía la violó y la mató en un cuartel de la policía en una estación de la policía y hicieron bromas de eso los tipos y empezaron a amenazar y arrancaron toda nuestra intervención que eran unos empapelados que queríamos pasar unas imágenes pero creo que no están después se tomaron una foto y eso fue este fin de semana y hasta como el miércoles tuvimos tiempo como para poder respirar y decir ok esos tipos estaban violentos y nos amenazaron con muerte y violación porque no les pareció lo que estábamos haciendo desde la misoginia desde la homo lesbo y transfobia entonces esas cosas se presentan hoy pasé ya queriéndolos arrancar que solo hicimos como 4 o 5 porque no pudimos más nos sentimos muy amenazados digamos otras personas hacen otras pintas y como tienen ese contenido ahí la dejan pero eso sí les super ofende y lo quieren arrancar un ataque personal un ataque personal muy fuerte esa situación sí sí yo yo encontré un lugar en el mundo a través de la escritura y yo vivo de la escritura de manera precaria pero vivo de la escritura y lo que me da una satisfacción dentro de este planeta que me ayuda a todos los días querer continuar en esta vida que es tan complicada y yo creo que un poco el mensaje y la motivación de organizar o intentar organizar desde lecturas Quirica tiene ediciones y que estas personas también encuentren un lugar en el mundo a través de la escritura yo pienso que la escritura es un espacio posible donde tú puedes encontrar voy a decir un futuro en relación a lo que muchas veces pues tú tienes programado o sea yo me pongo a pensar cuando miro hacia atrás cuando era como muy bebé cuál era el destino que la sociedad dominicana el país dominicano tenía para alguien como yo una persona negra una persona marica una persona visiblemente fuerte entonces cuando yo veo lo que la escritura ha hecho conmigo que no todo ha sido positivo también me ha traído muchos conflictos muchos problemas porque claro es un espacio también de disputa puedo darme cuenta de que hay algo en mí que me hace como estar acá y eso es importante mi destino quizás era otro dentro de un contexto dominicano o para alguien como yo era otro el destino yo creo que la 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 escritura pues me dio una posibilidad de hacer cosas que jamás iba a pensar o que iba a poder hacer o sea por ejemplo que puede ser desde encontrar como decía este espacio de enunciación de mi existencia en el mundo o también pensarlo como o sea he podido viajar he podido conocer otras vidas también la escritura también me ha llevado en esos movimientos a poder ser amada a amar también a establecer distancias pero también acercamientos hacia formas de pensamiento y yo creo que también hay algo ahí que yo creo que va va a ocurrir con algunas de las personas que están involucradas o involucrándose entre lecturas queer y catinga ediciones esperanza nosotras hemos estado llevando bueno Pablo ha estado escribiendo algunas de las como pensamientos y cosas que fue extrayendo de nuestra conversación entonces queríamos como compartírselas les vamos a compartir la pantalla como para hacer un recuento de esto que hemos conversado y ver si algo más se quisieran ahí si algo detona algo más pero igual como una manera de tener una memoria de todas estas cosas que hemos estado conversando entonces les vamos a compartir aquí Paula Valera solo queríamos como intentar también invitar a las personas para mañana inicia la primera actividad de conversatorios información sobre diálogos contra propuestas de amor entonces para que estén pendientes en las redes de la maricada y podamos también ahí empezar a construir espacios de diálogo respecto a lo que hemos venido hablando más a profundidad si ya para meternos más de lleno y que puedan conocer un poquito más de cerca el trabajo también que venimos haciendo mañana por ejemplo vamos a hablar de cómo se puede o si es posible descolonizar la relación con un emisme más adelante vamos a estar vamos a estar hablando de relaciones fuera de la norma hablamos de monorma heteronorma y todo eso y también vamos a tener como una serie de talleres de ilustración impartido por la compa Andrea que va a ser de ilustración erótica en mi caso voy a dar un taller de poesía erótica entonces como que para que estén pendientes ahí de las redes de la maricada bien gracias nada les comparto como esta esta recolección que hice de las joyas que ustedes fueron diciendo espacio biográfico político entramado mis maneras de estar en el mundo grandes murallas construidas en el espacio social y familiar poesía confundida en mi piel otra persona aprendí a mentir con las travestis nosotras mismas amistad como estrategia política disidencia sexual un lugar de resistencia en la heterocultura mi primer encuentro con la muerte el aire de santo domingo hierba mala nunca muere poner el cuerpo de mis heridas micropolíticas desde el activismo artístico estaba loca bajarle un dos al discurso pensamiento crítico diversidad reivindicar su existencia nacen las lecturas queer espacio que levantarnos es una investigación una performance escucha atenta generar publicación archivo de documentos disidente sexual escritura fotografía cine teatro más que un recital somos determinantes e importantes reflexión pensar posible lugar seguro cuerpos en fuga encontrarnos deconstruir posicionar la disidencia sexual para hablar por y para nosotras nosotros nosotres inmaterial en constante cuestionamiento imaginar otras realidades insistimos resistimos pongo el culo reclamar espacio redistribución de la riqueza cómo podemos realmente afectar las vidas más allá de los proyectos espacio alternativo maricón marica pájaro pájara qué está pasando higienización pacto heteronormativo no existen espacios seguros eso tan complejo de la identidad más allá del arte crear motivación que se le respete como ser humano y como ser creativo ejercitar la producción escritural la escritura es un espacio fundamental para imaginar un mundo más amable construir un camino hay que inventarlo construir estas escenas conocer otras vidas flujos de artisticidad desmontar ciertas hegemonías cuestionar el discurso el lenguaje conectar yo encontré un lugar en el mundo a través de la escritura organizar estamos herido ya sé mi poesía para lectura suya robándome las palabras de ustedes sí queríamos como hacer este recuento porque realmente todo esto que hemos conversado pues es un es un mundo es realmente una una cantidad de cosas que nos quedan al menos a nosotras rondando y no sé si quizás tienen algo más que quisieran agregarle a esto o algo que comentar al respecto yo también tenía la curiosidad de saber si se conocían entre ustedes los proyectos si alguna vez antes habían conversado o incluso dar la oportunidad de que se pregunten entre ustedes si si somos amigas publicada con catinga ediciones si yo publiqué en la primera edición de catingas es que yo soy dominicano también y al ya nos conocimos en coincidencia en 2019 en Costa Rica que fue organizada por el colectivo operación queer de nicaragua que se llamó travestismo del ayer y del futuro hemos performado juntos en un cabaret buenísimo donde lo pusimos todo el culo la vulva todo la carne la vergüenza todo hasta apaga el micrófono la indignación bueno pues no o sea creo que no sé si quisieran comentar algo más y si no pues vamos podemos ir cerrando como comentamos al principio también esto de la virtualidad a veces se vuelve un poco cansado cuando teníamos planteado dos horas pero también sabemos que eso es un tiempo que puede ser un poco pesado para para nosotras y para el público también entonces no pasa nada pero no sé quisiera también como darles la palabra si tienen como algo más en compartir nosotras igual desde Teorética estaremos compartiendo más sobre sobre los proyectos de ustedes igual por medio de la beca hicimos un un mapeo que compartimos ayer y que eso ya se puede consultar también en YouTube para quienes quieran conocer un poco más de de dónde viene toda esta esta conversación y este planteamiento de trabajar como desde estas gestiones independientes desde desde nuestros contextos y comunidades entonces pues yo quisiera agradecerles un montones por la sinceridad por el tiempo por la disposición por la disposición y pues también por por todas estas palabras estas como decía Paula todas estas joyas que nos dejan de aquí de para para continuar la reflexión a mí me me gustaría leer algo de mi libro manifiesto antirracista escrituras para una biografía inmigrante sobre todo en este momento que estamos hablando sobre estos temas y que las personas que puedan escuchar esto también conozcan esta publicación una publicación que ha sido perseguida por la blanquitud una una publicación que determinó también muchas cosas en mi vida en relación a darme cuenta de cómo el racismo en los espacios de producción de conocimiento también dentro del mismo feminismo son bastante determinantes a la manera al momento de tomar decisiones y yo creo que como decía ese encuentro con la escritura es algo que nadie jamás nos va a poder arrebatar a las travestis les pregunto a las personas por su isla y me hablan del mar les digo de la mía reconstruyéndola les hablo del malecón de santo domingo intentándole socializar mi color mi pelo la diferencia corporal y mi deseo de escribir un texto que reconfigure el sexo el régimen heterosexual y su violencia construimos islas utópicas esperando el barco que nos lleva más al sur aprendo todo sobre las máquinas que hacen el café que nos tomamos que se toman en el terminal de buses donde la noche anterior dormimos en el suelo me hablan de los lobos marinos de los salmones tecnológicos yo desaprendo mi isla y mi género asignado a mi cuerpo en el mismo ritmo de la conversación también me hablan de su isla y del mar otra vez mil gracias sí gracias creo que con esa nota podemos terminar mi cosa mejor muchísimas gracias de nuevo a ambas organizaciones y seguiremos en contacto ojalá que podamos seguir vinculándonos y también muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy sí gracias mañana tenemos ya la última la última sesión que estaremos con las otras dos organizaciones que recibieron la beca que son Espacio C de Guatemala y el Club del Bordado de aquí de Costa Rica entonces invitar también para que nos escuchen mañana igual por Facebook Live estaremos conversando de estas preguntas y otras más que se abrirán entonces sin más sin más muchas gracias nos estaremos besos y abrazos a Honduras y a República América chao chao chaito ahora sí chao muchas gracias gracias de Colombia chao chao